Hace ya dos meses, en agosto del 2017, que salió Kawakubo Shintaro en una entrevista a comentar que Shingeki no Kyojin Season 2 tendría unas cuantas ovas que se irían publicando a final de año y durante el 2018. Pues bien, el día de hoy se han anunciado las fechas exactas de cuándo se estarían publicando estas ovas, así también se ha publicado la información de qué tratarán o qué temas abordarán estas ovas, ya sabemos que se trata del manga de Lost Gears, pero no sabíamos cómo estaría la distribución con respecto a cada ova, ya que se anunció que serían tres. Pues bien, antes de comenzar a decirte de qué tratarán cada una, quiero desmentir un rumor que ha estado corriendo por ahí, un rumor que decía que se iba a publicar una miniserie de tres capítulos y una ova aparte. No, esa es una información mal interpretada, ya que lo que se va a publicar serán tres ovas, cada ova estará acompañando a un volumen del manga, es decir, que cuando se publique el volumen 24, se publica el primer capítulo del ova, cuando se publique el volumen 25, se publica la segunda ova y cuando se publique el volumen 26, se publica la tercera y última ova. Teniendo esto en cuenta, vamos a proceder con las fechas de estreno y con qué tratará cada una de las ovas de Shingeki no Kyojin, Lost Gears o Chicas Perdidas. La primera ova se va a publicar el 8 de diciembre del año 2017, es decir, que cerraremos el año con esta ova. El volumen número 24 de Shingeki no Kyojin contendrá la historia de Annie parte 1. Posteriormente hasta abril y cerca del estreno de la tercera temporada de Shingeki no Kyojin, solo que será el lunes 9 de abril del 2018 y se estará publicando junto con el volumen número 25. Te repito que en esas fechas se estará publicando la tercera temporada de Shingeki no Kyojin. Y contendrá la historia de Annie parte 2. Así que aparentemente la historia de Annie se estaría dividiendo en parte 1 y parte 2. Y es que realmente la historia de Annie es la más interesante. Y quizás si le pueden agregar unas cuantas cosas por ahí para poder alargarla o para que sea más espectáculo, ya que hay transformaciones en titanes y muchas cosas. Ya que Annie es un personaje muy querido y que no hemos visto en el manga desde hace muchísimo tiempo. Posteriormente a ello tenemos el volumen número 26 de Shingeki no Kyojin, el cual se estaría publicando el 9 de agosto del 2018. Para esas fechas, si la tercera temporada tiene 12 capítulos únicamente, pues ya habría terminado. Y tendríamos la historia de mi casa y es únicamente una obra completa. Es decir que es un stand alone. Únicamente se estará contando de principio a fin. No será como la de Annie que es parte 1 y parte 2. Y es que la historia de mi casa va a ser interesante de ver, pero es autoconclusiva. Así que bueno, no hay mucho que agregarle ni mucho que estirarle a la historia de mi casa. Sin embargo, es muy interesante. Y se estará publicando con el volumen número 26 del manga. Y pues esa es toda la información con respecto a las ovas de Shingeki no Kyojin. Cuando serán publicadas y que contendrá cada una de ellas. Sin duda, las ovas de Lost Gears es algo que estamos esperando mucho en este año 2017 para cerrarlo con broche de oro. Ya que faltan exactamente dos meses para poder disfrutar de esta ova y este proyecto. Y recuerda, no se estará publicando una miniserie y aparte Lost Gears en Ovas. No, las ovas serán publicando en tres partes. Annie Historia Parte 1, Annie Historia Parte 2 y la historia de mi casa. Así que bueno, espero que te haya quedado claro y si lo puedes difundir sería increíble. Nos vemos muy pronto y hasta la próxima. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!